...de tener el interés de integrarnos como comuneros, pues en ese sentido aquí en ICCA. Vamos a hacernos más comuneros, así así podemos resolver los problemas que tiene ICCA, ya que ahora vivimos con el incendio, pues los que estando se vino a la luz de muy fuerte. Por eso sí necesitamos el pueblo, la conciencia, el cerro no es de unos cuantos, sino que el cerro es del pueblo. Por eso sí necesitamos la ayuda de todos para poder solucionar los problemas que tienen. Vamos a seguir limitando a todos los ciudadanos para que así hagan conciencia de que es necesario. Dale, no me faltan dos.